en el vídeo de hoy te voy a mostrar 11 consejos necesarios si es que quieres aprender a utilizar el bolígrafo que créeme se pueden lograr cosas verdaderamente increíbles con tan solo este único material estos consejos te servirán tanto como si eres principiante o experimentado puesto que quizá habrá alguno que no conozcas y te sirva de mucha ayuda sobre todo uno de los últimos que siempre se guarda lo mejor para el final así que comencemos con el vídeo voy a empezar estos consejos de forma ordenada casi como si fuera lo que tienes que hacer paso a paso para ir haciendo tu dibujo a bolígrafo es por eso que el primer consejo es la hoja la gran maravilla del bolígrafo es que funciona casi perfectamente en cualquier tipo de hoja tanto como en las que tienen textura lisa o en las que tienen textura porosa estos blogs de acá son los que yo tengo y la textura del papel que tú decidas utilizar dependerá del resultado que tú desees pero si estás iniciando lo mejor y más recomendable es que te vayas por lo seguro y lo seguro es una hoja que tenga la superficie completamente lisa como lo podría hacer el blog bristol amarillo que mostré de primero o incluso también una cartulina opalina de mínimo 180 gramos estas cartulinas se caracterizan por su superficie completamente lisa y te será muy útil incluso puedes utilizar una hoja de esas de oficinas para hacer trabajos si de esas que se arrogan con solo soplarlas el bolígrafo funciona de maravilla en ese tipo de hojas y es lógico puesto que la superficie de esa hoja es completamente lisa pero debes cuidarla muchísimo porque cualquier mal movimiento se te arrogará pero puedes utilizarlas si estamos acostumbrados a dibujar con colores o lápices de grafito donde ahí podemos corregir fácilmente ciertos errores acá verdaderamente no se puede así que es de mucha importancia encajar bien el boceto si si es un consejo que suena lógico y que quizá en todos sus dibujos hagan su máximo esfuerzo por encajar bien el boceto pero ya te digo yo que siempre se puede hacer más siempre podremos comparar más nuestro dibujo con la imagen original también podemos utilizar una regla y medir los espacios y comprobar que nuestro boceto se encuentre bien proporcionado porque una vez que comienzas a utilizar el bolígrafo no hay marcha atrás y créeme es horrible llevar muchas horas y darse cuenta que te quedó un elemento del rostro mal encajado que pudiste haber acomodado en la etapa del boceto y no lo hiciste por no prestarle la suficiente atención no olviden que por ahí se dice que el boceto es el alma del dibujo es muy importante saber qué bolígrafo utilizamos un bolígrafo de una marca quizá no tan buena como podría ser este papel mate no te digo que no te dejará buenos resultados pero sí te dará más trabajo y dolores de cabeza ahora si logras conseguir un bolígrafo faber castell o vic eso serían los mejores o más recomendados a la hora de dibujar con bolígrafo la diferencia es que con ellos puedes agregar muchas más capas puedes controlar mucho mejor la presión que apliques y lo más importante casi no vomita tinta de esa que genera manchones feos en el dibujo que veremos más adelante otro dato súper curioso e irónico con los bolígrafos este de acá de la izquierda es un bolígrafo completamente nuevo y este de acá de la derecha es un bolígrafo ya bastante usado un bolígrafo nuevo con toda su tinta llena no escupe tanta tinta por lo que es mucho más fácil de manejar sobre todo en áreas muy claras y el casi gastado escupe mucha más tinta por lo que nos vendría de maravilla para áreas mucho más oscuras es un dato súper curioso irónico y necesario ya que sabiendo eso sabemos por qué área empezar según como esté nuestro bolígrafo tener una referencia en buena calidad siempre nos va a ayudar pero en el caso del bolígrafo es completamente necesario a menos que sea un dibujo netamente de tu imaginación que también es válido en mi caso yo dibujo con la imagen en mi teléfono y a veces si se fijan no deja darle el zoom que queremos a la imagen como que acercamos la imagen y automáticamente nos aleja la imagen para solucionar eso se meten en el editor luego en cortar y ya así podremos acercar la imagen todo lo que queramos sin que se nos regrese si eres derecho como yo lo ideal es que comiences tu dibujo por el lado izquierdo ya que si empiezan por el lado derecho cuando vayan por el lado izquierdo pondrás la mano sobre la parte del dibujo que ya pintaste y se les manchará entonces para que no vengan chillando después porque se les manchó el dibujo hagan eso se están dando cuenta como les dije al inicio que estamos siguiendo un orden como si estuviéramos haciendo un dibujo eso es muy importante pero a partir de ahora es que se vienen los consejos más prácticos y divertidos creo que la mayor cantidad de comentarios que he recibido de las personas que ven mis dibujos a bolígrafo han sido cómo haces para que se vea tan liso el sombreado yo intento hacerlo y siempre me queda un rayero todo feo y acá es donde aplicamos este consejo dibujar por capas dibujar por capas lo es todo con el bolígrafo fíjense muy bien cómo he estado aplicando esta primera capa el objetivo es cubrir el blanco de la hoja de forma uniforme y en orden porque si no tenemos un orden nos quedará el rayero loco del que todos se quejan si tu dibujo requiere una cantidad de sombra más oscura no presiones más el lápiz al contrario agrega más capas ya que si presionas muy fuerte dejarás manchones imposibles de quitar otra cosa importante intenta que no haya tanta separación entre tus trazos si te quedan muy separados no tendrás el resultado que buscas para hacer degradados es muy importante tomar en cuenta el consejo anterior de dibujar por capas porque un degradado de oscuro a claro lo lograrás con más o menos capas así que acá en este pequeñísimo rectángulo te muestro cómo lo voy haciendo yo los degradados más difíciles de lograr son los que hay en áreas grandes y los que son muy claros primero intenta siempre agregar una capa general muy suave para que así las siguientes capas de bolígrafo se adapten mucho mejor al papel y así evitar los molestos rayones también si consideras que necesitas más oscuridad en el trazo intenta hacer el trazo del lado opuesto ninguno de los consejos anteriores te servirán si no aplicas la presión adecuada la presión con el bolígrafo quizás es lo más importante bueno todo es importante fíjate acá si yo aplico mucha presión date cuenta como obviamente el trazo se vuelve más oscuro hasta ahí muy bien lo realmente difícil es mantener la misma presión en un área determinada así que te recomiendo mucho practicar ya sea sombreando dibujos sencillos o en una hoja completamente aparte porque es frustrante que en tu dibujo un lado te quede más oscuro que otro y esto se debe a la presión que aplicas sobre todo y muy importante en la primera capa la presión debe ser muy pero muy suave para que no te queden rayones para aplicar todos estos consejos lo más recomendable es girar la hoja para que tengan muchísimo más control de su trazo en mi caso yo evito todo lo posible girar la hoja para que ustedes disfruten mejor de los vídeos que yo hago así que amigos si no son youtubers giren la hoja para que les sea muchísimo más cómodo hacer los trazos para difuminar necesitaremos un hisopo esos palillos con algodón en la punta que sirven para limpiarse los oídos y simplemente aplicarlos en forma de círculos o en trazos largos varía dependiendo de tu dibujo también podrás usar un algodón es mucho más cómodo para difuminar áreas grandes tenga en cuenta que para poder difuminar debes hacer los trazos lo más juntos o cercanos posible entre ellos porque si tus trazos son muy fuertes y separados básicamente no servirá de nada que difumines el último consejo y el que tendrán que aplicar desde el principio de su dibujo será la limpieza siempre en todo momento cada minuto tienen que estar limpiando su lápiz sobre todo si están en áreas muy claras ¿por qué? porque el gran problema de los bolígrafos es que se acumula tinta en la punta y si no los limpias bien dejarán pequeñas manchas en tu dibujo y eso se puede considerar como un error de dibujo así que tengan mucho cuidado ahí te estoy mostrando dónde me pasó en algunas partes de este dibujo pueden utilizar un algodón e ir limpiando la punta constantemente es lo que más se aconseja pero en mi opinión quita muchísimo más tiempo hacer esto pero igual es una opción y depende de ti si la utilizas o no en lo particular yo prefiero tener una hoja aparte para limpiar el bolígrafo y si es la misma hoja que debes colocarte debajo de tu mano para evitar ensuciar tu dibujo muchísimo mejor y más fácil así que sí, esta hoja funciona para eso para que con nuestra mano no manchemos el dibujo y para quitar el exceso de tinta en el lápiz estos fueron los 11 consejos para dibujar con bolígrafo si quieres verme a mí aplicando estos 11 consejos, acá arriba en las tarjetas te dejo el video donde muestro todo el proceso y si ya lo viste, vuélvelo a ver que seguramente entenderás muchas cosas luego de haber visto estos 11 consejos si no te interesa el bolígrafo y lo que quieres es mejorar tu coloreado, acá te dejo 10 consejos para colorear mejor junto a otros videos eso fue todo por este video, suscríbete y marca la campanita para que estés al tanto de nuevo contenido nos vemos próximamente en pocos días con otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!